Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video de YoAndroid Antes de comenzar te quiero pedir que si este video te llega a gustar, te suscribas y actives la campanita Para que así cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique o te avise de que he subido uno nuevo Así estarás al tanto de las mejores aplicaciones, juegos, noticias y más de todo el mundo tecnológico Sin más, comencemos con el video Muchas veces antes de ir al cine no sabemos que película ir a ver porque no tenemos idea que tan buena o mala sea la que escojamos De igual forma cuando estamos en casa y deseamos ver alguna en la red no sabemos que tanto va a ser de nuestro agrado Es por eso que te traigo las mejores webs para amantes del cine Comencemos Zep Films Es la plataforma sobre cine y entretenimiento más grande de habla hispana Cuenta con un buen canal de YouTube en donde su contenido es excelente y de calidad Pues encontraremos tops de películas en donde te van a recomendar según su género y año que han sido estrenados Podremos encontrar videos en donde opinan de las mismas para poder saber que tan buena es una y que tan mala es otra De igual manera encontraremos curiosidades de algunas series o películas que han sido lanzadas a lo largo de este tiempo En donde podremos sorprendernos de las diversas curiosidades valga la redundancia que podremos encontrar en las mismas De igual manera y finalizando encontraremos recomendaciones para poder verlas en compañía de nuestros amigos o familia Así que si quieres saber sobre cine, series, entretenimiento y videojuegos Esta plataforma es la mejor para ti IMDB Esta web es una base de datos en línea Que almacena mucha información relacionada con películas, series, programas de televisión, etc Pues como le indico incluye los directores, los productores, actores y todo lo que incluya con respecto a eso E incluso algún plus que tiene es acerca de videojuegos Cuenta con más de 100 millones de usuarios al mes Podrás encontrar las mejores películas basándose en su puntuación Esto mediante estrellas de 0 a 10 De igual manera podemos encontrar diversos tops de series, películas, programas de televisión y mucho más Así que chicos ya saben Si quieren poder encontrar una película ideal en su momento indicado Esta página debe ser visitada por ustedes ya Rotten Tomatoes Es un sitio web dedicado a la revisión, información y noticias de películas Este sitio web tiene diferentes formas para resumir las opiniones críticas generales sobre estos trabajos Como podremos observar su página web es muy didáctica y tiene un diseño amigable Hay una sección en donde tan solo van a votar críticos profesionales Pero no te preocupes si tú también quieres dar tu punto de vista acerca de una determinada película No te preocupes puedes registrarte y escribir sobre ella para que así puedas apoyar a la gente que desee ver ese contenido Y como punto final terminando todo este gran top de webs para amantes del cine Te traigo esta web muy buena de verdad que solo me voy a dedicar a hablar de ella unos segundos En esta web podrás encontrar las mejores películas, las últimas en calidad 4K Ultra HD Vas a encontrar de cualquier género de película, acción, infantil, comedia, terror, ciencia ficción, aventura, suspenso, romance, fantasía, etc Te recomiendo esta web, no voy a hablar mucho de ella porque si no YouTube me puedes an***ar el video Y bueno chicos espero les haya gustado mucho este video Si quieren que siga trayendo mucho más tops de aplicaciones, webs o noticias Denle un gran like a este video Suscríbanse al canal y activen la campanita así como están viendo aquí abajo Para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido Tampoco se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como YoAndroidYT Nos vemos en un próximo video Comenten si tienen alguna duda o sugerencia Sin nada más que añadir Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!